Me gustaría comentar unas cuantas cosas sobre el vídeo que subí ayer de la polémica de Broncano y Pablo Motos. Empezaré diciendo que aunque el canal se centre en el tema del Sharenting, muchas veces, y desde el principio del canal quiero decir que no es algo nuevo, cuando hay un tema de actualidad que me interesa comentar, simplemente lo comento. Ya no solo porque esto me sirva para oxigenarme, tanto a mí, que me paso 24-7 con el tema de los menores sobreexpuestos en las redes sociales, y es un tema que es bastante absorbente y con una carga mental importante, ya no solo por mí, sino también para de vez en cuando oxigenarnos todos los miembros de esta comunidad. Y ya no solo por eso, sino porque es mi canal, es mi opinión, soy libre de comentar lo que me dé la gana, y si hay un tema en el cual a mí me gusta expresarme, pues lo comento y ya está, sin más. O sea, no tengo que pedirle permiso a nadie. Eso es lo primero. Pero es que aparte, este tipo de vídeos me vienen muy bien para hacer criba en el canal. Así de claro. Temas que para mí no tienen nada que ver con la política, pero la gente los politiza, todo, ¿no? Siempre, siempre, siempre me llevo sorpresas con gente que presuntamente era asidua al canal, presuntamente me querían muchísimo, presuntamente llevan toda la vida siguiéndome, y, o dolor o tristeza, o campos de soledad tristes, collados, mira por dónde los he decepcionado. Y a mí eso me viene bien, de verdad, porque me doy cuenta del tipo de gente que no quiero tener en el canal. Y ojo, no lo digo esto porque todo el mundo me tenga que bailar el agua y tenga que opinar exactamente igual que yo. No, no. Es que hay gente que no tolera que opines lo contrario a ellas. O sea, os pongo un ejemplo. Hay gente que te sigue, ¿vale? Supuestamente lo que os decía anteriormente, te respetan, te siguen desde hace un montón de tiempo, te llevas bien con esas personas, las tratas bien. O sea, quiero decir, contestas a sus comentarios, le pones corazón a los comentarios. En cierto modo, les demuestras tu cariño, ¿no? Te escriben incluso por privado pidiéndote ayuda para algún tema personal, algún tema que tiene que ver con los niños, ¿no? Algún tema familiar. Y ahí estoy yo, al pie del cañón, ayudándoles, escuchándoles cuando alguno de ellos tiene problemas y me lo comenta. Y a pesar de no tener tiempo para todo el mundo, porque es imposible, sí que procuro ser una persona cercana. Sin embargo, si un día, si un solo día, hago un vídeo en el cual esas personas no están de acuerdo, ya es que decepción, me voy del canal, no me esperaba esto de ti, qué vergüenza, porque estás equivocada. Y además te lo dicen con un desprecio que a mí, sinceramente, me da como vergüenza ajena. Pero me da vergüenza ajena porque al final todo esto lo están haciendo para defender a un personaje de la tele, que en este caso es Pablo Motos, en otras ocasiones es Ana Obregón, en fin. Esa persona no sabe ni que existes, Mari Carmen. Entérate, ¿vale? Pablo Motos, corazón, no sabe ni que existes. Le das absolutamente igual. En cambio, en esta comunidad, has sido una persona escuchada, has sido una persona comprendida, y has encontrado un lugar donde poder estar, donde poder informarte y donde poder comentar. Os quiero leer, por favor, el tipo de comentarios que he tenido que soportar ayer, simplemente por decir una verdad como un templo, y es que, de verdad, os digo que debería ser requisito indispensable del canal mirarte el vídeo hasta el final antes de comentar. Porque es que encima se nota que mucha gente comenta y no tiene ni pajolera idea. Ayer se mostró que Pablo Motos mentía. Te podrá caer mejor, te podrá caer peor. Te podrá dar más rabia o te podrá dar menos rabia, pero Pablo Motos mintió. Dio una información falsa y la dio a propósito. Y por si fuera poco, no es solamente el caso de Jorge Martín. Porque si fuese un solo caso, estoy segura de que ni siquiera hubiera salido a la luz. Y a ti te podrá caer mejor uno que otro. Y no te digo yo que no, pero lo que es la realidad es la realidad y yo no la puedo disfrazar. Y yo no tengo ninguna puñetera intención de defender a Radio Televisión Española porque me la pela, ¿vale? Porque no sé si recordáis, no sé si recordáis, pero hacer un poquito de memoria, que hace poco fue precisamente desde esta comunidad, junto con otro grupo de personas muy grande, usuarios de internet, los que conseguimos tumbar el programa de Super Nani que se iba a estrenar en Radio Televisión Española. Yo no me he ido nunca de copas con Broncano, no me he ido nunca de copas con Pablo Motos y no tengo absolutamente nada, ninguna querencia, hacia ninguna televisión en especial. De hecho, he tenido una mala experiencia, ¿vale? Reciente, con alguna periodista, vamos a decir, precisamente de esa televisión. Pero las cosas son como son. Te guste a ti o no te guste. Y podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo. Pero lo que me parece vergonzoso es que después de presuntamente tantos años que una persona me sigue, me tenga que decir, ¡qué vergüenza! Me voy a desuscribir de este canal porque es que al final, mira, te dejo de seguir. Porque es que se te ven, se te ven las intenciones políticas. Porque ya con más de un vídeo que has hecho, se te ve que tiras para un bando y no para el otro. Y es que además, me hace gracia, porque esto me lo dice esta persona, como si yo alguna vez hubiese ocultado mis inclinaciones políticas. No, mira, te lo digo aquí claramente. Yo soy roja, pero soy más roja que el pimentón. Yo soy nieta de prisionero de guerra, exiliado en Francia y prisionero en el campo de concentración de Miranda de Ebro. Esa soy yo. Mira si soy roja. Y no, en mi canal no tolero comentarios fascistas. En mi canal no tolero que se metan con los inmigrantes. En mi canal no tolero que se metan con el colectivo LGTBIQ+. En mi canal no permito comentarios machistas de señoros ni de señoronas. No lo permito. Si te gusta, te quedas. Y si no, te vas. Pero escucha, cuando te vayas, deja la puerta abierta para que todos los que son como tú puedan ir saliendo después de ti. Ayer me dijeron mentira, mientes, bien pagada, bien pagada, bien pagada. O sea, esto ya es la leche. O sea, que me paga mi bronca, ¿no? Me paga a mí ahora radiotelevisión española. O sea, la teoría de la conspiración es tremenda. TV1 es una vergüenza. Inútiles mentirosos. No hay libertad. Lo siento, pero voy a dejar este canal porque ya he visto varios vídeos que la orientación política se nota. La tuya también. La tuya. La tuya también. Que te quede bien claro, que os quede bien claro a todos y a todas que si tengo que creerme alguna versión de alguna historia siempre va a ser a aquel que no va a ver cuando invite a una mujer a su programa. Que no se abalance encima de una mujer para darle un beso sin su permiso. Que si tengo que creerme a alguien, primero me voy a creer a una persona que no se dedica en su programa a ayudar a extender bulos. Que no invita a su programa a personajes que niegan la biogén. Sí, señores, soy roja. Pero no un poco, no. Mucho, mucho. Y ahora, todo aquel y toda aquella que no se sienta a gusto en este canal, que se pide. Y repito, que deje la puerta abierta para los que son de su misma calaña que se vayan también después. No hay nada peor en la vida que el negacionismo. El hecho de que haya un montón de personas que están apoyando a Broncano porque ellos han vivido lo mismo en sus carnes. Un montón de gente que en su momento no se atrevieron a hablar, igual que Broncano que cayó durante muchos años y ahora ha decidido hablar. No hay nada peor que negar el testimonio de todas esas personas. Y por si a alguien le queda todavía alguna duda, os voy a leer el testimonio de Bob Pop en la cadena SER. ¿Vale? Cuenta que cuando trabajaba con Andreu Buenafuente en Leitmotiv vivieron ese tipo de situaciones muchas veces y fueron víctimas de ellas. invitados que habían confirmado que vendrían y que esa misma mañana decían que no podían llegar. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Pues que en Movistar no nos dejaban hablar de esto porque Movistar y a tres media se hacen ojitos. Por eso Broncano no lo había contado en la resistencia porque no podía. Era evidente que en la profesión esto era un run-run. O sea, esto se sabía. Esto se sabía pero lo típico, lo típico de los poderosos, lo típico de la gente que tiene el poder y va haciendo este tipo de cosas por debajo y todo el mundo calla, nadie dice nada hasta que de repente alguien abre la tapa de Pandora, ¿no? La caja de Pandora. El problema de Motos como ha comentado Ángels Barceló es que ha tenido una audiencia millonaria desde hace muchos años de forma que es muy difícil resistirse a ir cuando un artista está de promoción. O sea, prácticamente tiene el monopolio de todo y si tú te quieres promocionar y quieres promocionar su trabajo pues lo que dije ayer en el vídeo o sea, tienes que ir. Todos hemos sido testigos de las cosas que le hace Pablo Motos a las mujeres. ¿De qué manera se las cosifica en ese programa? ¿Vale? Todos hemos sido testigos y para los que no hayan sido testigos hay hilos enteros con imágenes y demostraciones de lo que ha ido haciendo este señor a lo largo de los años con las mujeres. ¿Cuándo vamos a dejar de poner el foco de atención en la mujer de ¿y por qué no se levantó y se fue? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es que él no tiene que hacer ese tipo de bromas de mal gusto. ¿Vale? Él no tiene... ¿Tú te crees que es normal que un señor de repente lleve a una invitada la invitada esté hablando y al cabo del rato diga ¿Eh? No, perdona es que no te estoy haciendo ni caso porque no te estoy mirando la cara porque te estoy mirando el escote. ¿Eso es normal? ¿Es normal que haya una señora sentada y de repente este hombre se abalance para darle un beso? ¿Sin avisar? ¿Es lógico? ¿Es lógico que le pregunte a las invitadas si duermen en lencería o en ropa interior de sport? ¿Es lógico que le pregunte a las invitadas oye ¿Llevas ropa interior debajo de ese vestido? Señores que esto no es una película de pajares y exceso Atención con lo que dice Bob advierte de que cuando firmas un contrato de promoción no suelen estar especificados los lugares a los que tienes que ir no se firma ir a el hormiguero a no ser que sean casos muy puntuales o sea esto lo que te está diciendo es que si esta persona vamos a ver que los representantes no son tontos ¿vale? si esta persona Jorge Martín se presentó en la revuelta para que le hicieran la entrevista es porque en su contrato no ponía nada de que tenía que ofrecerle el primer programa al hormiguero y plantea algo muy interesante ¿vale? dice por otro lado a partir de ahora ¿sigue teniendo prestigio ir al hormiguero a vender tu moto? a lo mejor te resta fíjate dice podemos ser cooperativistas de redes y crear espacios donde hablar sin que nos lo mande el millonario de turno y tiene que ver con lo de motos porque asumíamos que teníamos que callarnos ante estas prácticas porque él era el dueño del balón en el patio y no es el dueño del balón nos va a tener que dejar jugar a los demás por lo tanto quien me quiera dejar de seguir que me deje de seguir a lo mejor Pablo Motos te hace mucho más caso a lo mejor Pablo Motos te responde los DM de Instagram cuando tienes algún problema a lo mejor Pablo Motos se para siquiera a leer tus comentarios o sea que haya un montón de testimonios diciendo lo mismo que haya profesionales del sector diciendo oye es que este señor y su equipo llevan un montón de años haciendo esto que se trate de defender lo indefendible no es algo que me afecte a mí yo voy a dormir igual de bien y voy a dormir igual de tranquila a quien le afecta en todo caso es a ti perdonad la chapa hoy tocaba desahogo y daros las gracias de verdad a todos y a todas pues los miembros de la comunidad de siempre vale que a pesar de mira ayer lo decía Sonia Sonia dijo que aquí somos una comunidad que nos queremos y nos respetamos y que a veces no estamos de acuerdo pero no pasa nada sabes porque pues para eso están yo no sé si vosotros con vuestros familiares si desde luego si con vuestros familiares y amigos a la mínima de cambio que dicen algo que no os gusta les dejáis de hablar tenéis que estar solos pero de verdad os lo digo solos si a la mínima de cambio que alguien dice es que yo que sé yo me imagino ahora mismo con mis amigos aquí y que alguien de repente me dice estamos discutiendo de esto de Pablo Motos y Broncano yo no me imagino ese momento en el que le digo yo o me dice a mí un amigo mira se acabó Natalia y ya está aquí ya partimos peras o sea yo lo flipo de verdad y agradezco pues a gente de toda la vida del canal a los miembros de esta comunidad que que de verdad son pues como una familia lo que pasa en una familia nos queremos nos respetamos en algunas cosas estaremos de acuerdo en otras cosas no no pasa absolutamente nada pero las amenazitas ¿sabes? el pues hasta aquí hemos llegado el qué decepción me las paso por el forro y aquellas personas que pues menuda cortina de humo ¿no? es lo fácil menuda cortina de humo porque anda que no habrá cosas más importantes para hablar pues mira por dónde cuando hablo de verdelís no me dices absolutamente nada pero claro cuando me meto con Pablo Motos entonces anda que no habrá cosas más importantes cortina de humo la que queréis hacer vosotras ¿vale? eso sí que es una cortina de humo que cuando queréis silenciar a alguien y no queréis que alguien hable porque no estáis de acuerdo con lo que esa persona tiene que decir recurrís como al chantaje emocional ¿no? como a esa frase tan manida de anda con las cosas que pasan en el mundo tan importante ¿eh? ya podríais estar hablando de Valencia ¿eh? con las cosas tan importantes que están pasando y tú aquí hablando de Pablo Motos yo hablo de lo que me sale del moño ¿te queda claro? ¿te queda lo suficientemente claro? porque este es mi canal y es mi opinión y si tú ves en el título Pablo Motos y Broncano no te metas pero claro te metes porque te gusta el arroz con leche como diría la abuela de la vecina te gusta el arroz con leche por eso te metes gente hasta aquí el vídeo de hoy de verdad y ya está ya sí que me voy muchas gracias por aguantarme muchas gracias por soportarme y muchas gracias de verdad por seguir ahí al pie del camión como diría Love Jolly un abrazo muy fuerte y un beso nos vemos en el próximo vídeo